El polémico, flamante e ingenuo presidente de la Cámara de Cuentas acaba de decir que ese organismo hay que cerrarlo. Lo hizo en una comparecencia grabada que hizo ante la Cámara de Diputados y cuando él dijo esto, la reacción, el impacto fue tal que le preguntaron ¿Usted está consciente de que esto lo están grabando? Y él dijo que sí. A lo que yo agregaría que precisamente a sabiendas de que lo estaban filmando fue que él se despachó con semejante declaración. El juego de la Cámara de Cuentas es uno complejo. Y yo voy a tocar una tecla que hasta ahora nadie ha dicho. Fíjense en una coincidencia más que sospechosa, reveladora. El hecho de que la acusación imperante es el arreglo, el maquillaje de las auditorías. Pero todo este tiempo nosotros hemos sido ingenuos al pensar que ese maquillaje de auditorías venía desde un solo lado. Entiéndase el lado que tenía que ver con quienes componen o representan los intereses de la oposición en la Cámara de Cuentas. Señores, si esa Cámara hoy día está en un despelote, como se podría decir, se debe a que ahí había una competencia. Porque no es verdad que ese maquillaje de cuentas venía gratis. Yo no voy a mencionar nombres para no darle pie a nadie a que venga con una demanda. Pero si usted ve a ese señor por un lado y a los demás por el otro, es porque evidentemente estaban compitiendo por el botín del maquillaje de las auditorías. Ese informe de la Cámara de Cuentas que revela que el presidente de la misma, o el informe más bien de los diputados en torno a la problemática de la Cámara de Cuentas, en donde se dice que Janel Ramírez también estaba involucrado en eso, así lo confirma. ¿Por qué? Sentido común. Si me dicen a mí, estos tres están tapando, están participando en el maquillaje de auditorías, y de repente me dice a mí entonces la Cámara de Diputados que el presidente de la Cámara de Cuentas estaba en eso, pues ya se destapa cuál es el misterio. Y se destapa a razón de que existía en verdad una pugna entre ellos. En buen dominicano, lisa y llanamente se estaban matando por el botín. Ahora bien, este caos nos conduce a un tema realmente preocupante, y es el siguiente, que nos estamos metiendo en ese hoyo sin darnos cuenta. De repente, ahora el Estado se está creyendo el cuento de que no puede tener Cámara de Cuentas, y de que si la tiene, necesita, irónicamente, paradójicamente, ser auscultada, ser supervisada, lo cual es una locura, porque constitucionalmente hablando, ese es el rol que le corresponde a la Cámara de Cuentas. Nadie puede, nadie debería auditar o superditar, auditar más bien, a la Cámara de Cuentas. Es una locura, pero peor que eso, peor que plantear que la Cámara de Cuentas tiene que ser auditada, tiene que ser supervisada, es plantear que las auditorías que haga la Cámara de Cuentas en la adelante, entiéndase, el nuevo pleno, tienen que ser validadas por una firma extranjera. O sea, que todo lo que haga la Cámara de Cuentas de cara a las diferentes organizaciones que componen, o instituciones que componen el Estado, solo va a tener validez cuando sea, a su vez, si se quiere, supervisada y constatada por una firma independiente internacional. Eso más que una locura, es algo peligroso, porque literalmente hablando, le estaremos entregando la soberanía del país a una empresa extranjera, que usted no sabe a razón de que esa empresa pueda despachar con la información que tiene. La soberanía es el poder que tenemos sobre nosotros a nivel autónomo, pero a su vez, el poder es datos, el poder es información y lo que tiene una Cámara de Cuentas precisamente eso, información de todo lo que se mueve en un Estado. Entonces, usted me va a decir a mí que esa información que recabe la Cámara de Cuentas tenemos que ponérsela ahora en las manos a una empresa extranjera, por el hecho de que supuestamente ahora descubrimos que la Cámara de Cuentas en República Dominicana no ha dado pie con bola, cuando lo único que hay que hacer es despolitizar la bendita Cámara de Cuentas. Oigan bien cuál es el mensaje. La clase política dominicana, porque esa decisión es una decisión política, prefiere entregarle la soberanía nacional a cualquier empresa extranjera antes que simplemente proceder a despolitizar la bendita Cámara de Cuentas. Oiganme, pero ya vengan y digan que van a poner cinco miembros del pleno, que sea un paquistaní, un árabe, un hindú, un jamaiquino, un cotarricense, que para el caso es lo mismo que decir que toda la información que maneje la Cámara de Cuentas sobre el Estado Dominicano tiene que ser validada por una empresa extranjera. Eso es una locura. lisa y llanamente sería entregar la soberanía de República Dominicana. El presidente, si hace eso, estaría cometiendo un error histórico solamente superado por promover la fusión entre las naciones que componen esta isla. Solamente eso podría superar que las auditorías de la Cámara de Cuentas sean convalidadas por una empresa extranjera. Ahora bien, que dice la verdad, todo este tema tiene un único culpable. Los miembros del pleno y la clase política, pero sobre todo Luis Abinader, que cuando tenía la oportunidad de establecer una Cámara de Cuentas independiente, se transó con la oposición. Lote Don, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quima Bajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lote Don y el Agarra 4. Super Lote Don te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lote Don, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Asesor diga, tú toma y deja. El candidato coge lo que le convenga al asesor. Y ese asesor se clava el cuchillo a él, se daña a él. Y ese no lo contrata más nunca nadie. No, ese se jodió. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque yo te uso como asesor hasta el punto que me convenga. Si no me convenga, presiono tu servicio. Y tu tacto, tu estrategia y tu don de asesor sería tú no divulgar eso. Si salir por la puerta de atrás en silencio. Entonces cuando te sale hablado y parate en los medios, usted no asesor nada. Usted no es enganchado asesor. Uno. Y dos, si usted dice eso y ni siquiera tiene la forma de demostrarlo, porque es una falacia, entonces queda peor parado. Porque ya no puede ni siquiera intentar engancharse a ser asesor. En el caso de Roberto, lo que dice Domingo, yo lo vi a lo muy certero, yo lo vi muy real. Yo vi a un Roberto Salcedo como muy airado, muy enojado, destilando, inclusive se le veía. Yo como que le vi la venita que tenía en la frente, destilándole en el pique que tenía. Porque entonces él aparentemente quiere vengarse de Domingo con relación a quizá a que él no pudo obtener en el 16 la alcaldía cuando él precisaba obtenerla supuestamente. Entonces le tilda la culpa a Domingo de eso. Entonces ahora que Domingo va a ser alcalde, quiere hacer lo mismo con la venganza. Ahora con esa acusación sin fundamento, tratar de dañarlo moralmente para que quizá no se alce con la alcaldía de la capital. ¿Tú me entiendes? O sea, eso está cuesta arriba. Y mi conclusión es que para mí particularmente que Domingo debe dirimir esto en la justicia. Aunque eso para él, políticamente yo entendería si él no decide no hacerlo, porque sea una distracción de su objetivo que es ganar la alcaldía. Y si al final... No, pero para eso son los abogados. No, pero no sé yo, yo estoy claro de eso, pero supongo que Domingo lo someta y con los abogados. Eso le va a dar más vigencia a lo que está diciendo Roberto. En lo que se dirime en los estados, sabe que eso toma su tiempo. Sí, eso no va a estar listo antes de las elecciones. Si al final eso le perjudica y Domingo quizá no gane, por ejemplo, que no gane la alcaldía, porque eso no se ha dirimido. Y la población está dividida, pon tú que le vaya 50-50, que la mitad le crea a Roberto y que la mitad no le crea. Eso le puede afectar electoralmente la candidatura. ¿Me entiendes? Y si al final después Domingo gana y el tribunal entiende que Roberto lo difamó, Roberto no va a caer preso. Lo que va a tener que hacer es una dificultad pública. ¿Qué va a hacer Roberto? Pues me disculpo, eso es lo que yo pensaba en ese momento. Y terminó ahí. Y al final, ¿quién gana? Roberto. Porque su fin cuál es. Jode a Domingo. Entonces, yo entendería por qué Domingo pudiera decidir no proceder legalmente en este contexto. Quizá después de las elecciones. O sea, después que pasen las elecciones, y que un año, en el 2025, venga acá, Roberto, y lo somete. Pero en algún momento, yo entiendo que tiene que someter a... No, él tiene que hacerlo. Y yo creo que eso le va a sumar. Por otro lado, ¿podemos entender entonces que Roberto Salcedo está siendo usado como alicate del PRM para sabotear? ¿Para sabotear a quién? A Domingo. A Domingo. Para serrucharlo, para dinamitarlo. Pudiera ser una estrategia, porque tú sabes que... Lo digo de dónde viene, porque que Roberto tenga sus razones personales es una cosa, y que lo estén usando para esos fines. No, pero eso es muy... No, pero eso ahí hay algo que... Como dijo Juan Gabriel cuando me preguntaron, lo que está... Lo que está a la vista no necesita anteojos. Sí, exactamente. Usted es gay, pero venga acá. Lo que está a la vista no se pregunta, mijo. Entonces, hay un adagio que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, Domingo es un adversario de Roberto. Roberto lo voy a hacer, aunque Roberto no sea un adversario de Domingo. Para Domingo. No hay que mentirme. Ahora mismo, para Domingo... Él no es candidato a nada. Exactamente. Para Domingo, Roberto no es un adversario. No, Roberto no tiene nada que perder. Entonces, Roberto... Exactamente. Entonces, Roberto nada más tendría que ganar en materia de su agenda, de su venganza personal. Y si él está dispuesto a hacer eso, Roberto Salcedo está dispuesto a salir de un programa a decir eso. ¿Eso a quién le conviene? Al PRM y al candidato del PRM. Bienvenido sea. Sí, pero una cosa, te digo, una cosa es que Roberto haga él por su cuenta. Algo que casualmente conviene al PRM y otra que del PRM le estén haciendo... Cógelo, cógelo, cógelo. No, pero eso es... Él es un hombre del PRM porque lo apoyó en el 2016. Tiene a su hijo que está en el tren estatal, o sea que... Entonces, definitivamente sí es sicariato moral lo que se está haciendo. Bueno. Habría que ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pero yo, yo demando. Yo di una B. Hizo facto. Esto es La Quinta Pata de Leo Medina, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar, lo que quieran, todo eso. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media, 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel.